Comenzamos la creación de nuestro partido Nueva Ciudad. Con ese mensaje inició su discurso en Chalatenango el actual alcalde de San Salvador y aspirante a la presidencia de la República, Nayib Bukele. Aseguró que tiene todo listo para presentar los documentos de inscripción de su partido al Tribunal Supremo Electoral. Según la ley tiene que recolectar 50 mil firmas, pero asegura que reunirá 200 mil en un plazo de tres días. El FMLN tiene 18 mil miembros, solo para que te dé un dato de lo que son 200 mil firmas. Se le va a subir la glucosa. Detalló que su partido no solo ganará las elecciones presidenciales. En el 2021, para alcaldes y para diputados van a hacer de nuevo las ideas. En la concentración, Bukele contó con el respaldo de María Ofelia Navarrete, una excombatiente del FMLN conocida como María Chichilco, quien ha ejercido cargos públicos. No le importó ofrendar su vida para lograr esos derechos, pero no lo viene a la misma cúpula en que está y la sacaron del FMLN. Primero Dios, cuando Nayib sea presidente, ya no vamos a tener jóvenes matándose entre sí, porque va a haber mucho amor y mucha inclusión. Nayib Bukele aseguró que de ganar las presidenciales construirá una sede de la Universidad de El Salvador y sacará el penal de la ciudad de Chalatenango. Gabriela Sosa, Cadena Megavision.